Hermanos, ¿cómo están? Voy a explicarles rapidito el banner que están viendo. Dios siempre te va a meter en lo que era tu etnos. Yo toda mi vida fui a las canchas de fútbol, a los estadios, fui hincha de River, siempre en la hinchada, celebrando. Y hoy que soy pastor, sigo ligado al fútbol, pero de otra manera, ya no como hincha, sino como predicador, quien va a orar para que se rompan las cadenas. Esto comenzó hace 15 años, cuando comenzó el ministerio. Primero, Claypole se iba al descenso, llegué, oré, Claypole se fue a la final con Atlas. Y se iban al descenso, fui y le dije al presidente, alquíleme el estadio de Claypole, para hacer una cruzada de milagro, y va a ver cómo su club va a levantar. Dicho y hecho, fuimos, hicimos la cruzada, Claypole, ¡pum!, no paró de ganar, hasta llegar a la final. Temperley, un par de años después, fui a Temperley, le dije al presidente, iban muy mal. Temperley venía, me acuerdo, como 6, 7 fechas perdiendo, se iban a la B, a la C, perdón, porque de la B se iban a la C. Digo, alquíleme el estadio de Temperley para hacer una campaña con el pueblo evangélico, y va a ver cómo Dios lo va a levantar. Dicho y hecho. Fui al medio del campo, oré, Pablo en nombre de Jesús, oramos por Temperley, y la Biblia dice que todo lo que pisara en la planta, bronjido, la unción que dará, ¡rum! por la maldición y que venga la bendición, amen, amen, amen. A los dos días, gana Temperley 4 a 0. Me acuerdo que me llamaba el presidente todos los días, venga, venga, orar, venga, hacer lo que usted quiera, vayan a los vestuarios, los jugadores. Temperley no paró de ganar, no, ya no era que se iba a la B. Ascendió, después de que oramos, Temperley subió a primera. Otro milagro más de rompimiento. River, mi equipo de toda la vida, fuimos con amigos, hermanos que trabajan en River, oramos, campeón de la Copa Libertadora River Plate. Me toca venir a Estados Unidos, me hablan del Inter de Miami, la gente del Club de Ice Sport Miami, que le mando un abrazo grande, gente maravillosa, con la cual trabajamos aquí en equipo. Vamos al Inter de Miami, Inter no le ganaba a nadie, en el 2022 iba malísimo, empezamos a dar, ¡pum! gana, ¡pum! gana. Gana, 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 hasta que llegan los play-offs. Y por último, la selección argentina, mi amada selección argentina, que vengo orando desde no solamente este año, desde varios años atrás que estuve con Sampaoli, la época Sampaoli, con Messi, orando, rompiendo, liberando, zarando, con Otamendi, con todos los muchachos. El 2022 me toca ir a verlos. Biblia de Paul, oración a Escaloni, oración a Otamendi, oración a los muchachos, al Dibu, a Leo. Dios te bendiga, Leo, querido, en el nombre...